Buenos días, hello. Hello. Sí, señor. ¿Cómo está usted, señor? Sí, quería hacer una consulta. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? Bueno, lo que pasa es que mi hijo está bajo la aseguranza mía y le pegaron por atrás y entonces la persona que le pegó a mi hijo tiene la misma aseguranza que nosotros. Yo lo reporté y la aseguranza me dijo que ellos no pueden hacer nada que la otra persona tengo yo que arreglarme con ellos. Yo no considero eso justo porque tengo aseguranza y por eso pago. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Bueno, de nuevo voy a decir algo similar a lo que le dije al otro señor. Tiene que leer el contrato que usted tiene con la compañía porque eso es lo que controla la relación que usted tiene con la compañía. Y le voy a decir que hay muchas compañías de seguro que aunque le cobran una gran cantidad de dinero, no cubren mucho. Esa es la realidad. Es bien importante que usted lea el contrato. Ahora, si hay algo ahí en el contrato indicando que no va a cubrir por esto, esto, esto y esto, pues no hay mucho más que usted puede hacer excepto ir con otra compañía de seguro. Pero si el contrato claramente debería de cubrir lo que está ahí y si ellos no quieren proceder, pues ahí es cuando tienen que hablar con un abogado que se encarga de daños personales. Un abogado que se especializa en esa área de ley y pudieran hacer una demanda civil. Eso es la otra opción. Pero el primer paso es leer el contrato que usted tiene con la compañía de seguro porque la gente se sorprende a las limitaciones del lenguaje de un contrato y creen que cubre todo simplemente porque están pagando tanto dinero mensualmente. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis. Llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live. Doctor Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue...